Como parte de las actividades conmemorativas de los 18 años de su fundación, la Policía Nacional Civil PNC llevó a cabo demostraciones de las maniobras que llevan a cabo los distintos equipos de protección que la integran. La actividad se desarrolló en la Escuela de Formación de Oficiales de Policía SFOP de la Academia de la PNC en la Zona 6 Capitalina. Como cada año, las divisiones especializadas y de operación dieron muestra de sus habilidades y entrenamiento. Es un concurso en donde las unidades de la PNC especializadas y operativas tienen a bien realizar dentro de sus competencias maniobras que se relacionan con sus unidades. Entonces esto es otra actividad en la cual le damos participación a nuestro personal para que demuestre sus facultades y sus capacidades. Mañana la PNC arriba a su 18 aniversario, pues fue creada con base en los Acuerdos de Paz en 1997, periodo durante el cual ha registrado importantes avances en tecnificación, profesionalismo y depuración, puntualizó Vázquez. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!